Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patilla Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Soy capitán, soy capitán Para ser tu cuñado, para ser tu cuñado Se necesita que me des a tu hermana, que me des a tu hermana la chilanguita Allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Allá arriba, allá arriba, allá arriba the back, high up and up and up and up and up at